Miguel Herrera entiende de la exigencia que tienen las águilas de siempre jugar bien y conseguir victorias, por ello confirmó que ahora que sus partidos solamente pueden seguirse a través de la televisión, la importancia de dar espectáculos se maximiza para elevar el rating de sus partidos. Ante la delicada situación de Guillermo Álvarez Cuevas, la cooperativa Cruz Azul formó una junta de gobierno para llevar las riendas del organismo y del equipo. En ese sentido, el licenciado Jorge Fernández, miembro de la junta de gobierno, señaló que Jaime Ordiales, actual director deportivo de la máquina, es la máxima figura del club cementero por ahora. Wolverhampton ya le habría puesto precio a Raúl Jiménez en caso de que el Manchester United o cualquier otro equipo desee llevarse al delantero mexicano. De acuerdo a Bleacher Report, los Wolves tasaron al arlete azteca entre 60 y 70 millones de euros, lo que representa un aumento del doble en su precio. Sergio Díaz, nuevo refuerzo de la América, superó sin dificultad en las pruebas físicas y médicas habituales, sin embargo, también le realizaron la prueba de COVID-19 y será hasta conocer el resultado de la misma cuando el atacante sudamericano pueda incorporarse al trabajo con el equipo. Aunque el mexicano Eugenio Pizzuto sería fichado por el AIS de Francia, la directiva del equipo buscaría que el mexicano tenga un proceso de adaptación en Europa, por lo que no jugaría con el conjunto galo, pues de acuerdo con el sitio lusitano, Ábola, el juvenil sería prestado al Boavista de Portugal. Esto fue el Top 5 de Récord.